¿Vas tú o yo? A ver, tú. ¿Yo? Sí. Tengo miedo. ¿De qué tamaño la...? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Necesito un hombre que me prenda el boiler. ¿A qué actriz o actor mexicano escogerías para una escena en la cama? Hasta Jimena Yala, obviamente. No, esa ya. ¿Cuál fue tu momento favorito del rodaje? Tengo varios. Una, mi primer día porque hicimos el final de la película, literal. Pude trabajar con mi papá. Tuve a Mara ahí, te tuve a ti. Estábamos todos en este mood de... Pues vamos a arrancar el proyecto. Hice escenas también como de acción, que fue colgarme de un balcón muy alto. Entonces, como que ese momento lo tengo muy marcado. Y otro también es donde tengo una botarga de... De langosta, ya verán por qué. Y fue muy divertido como el hacer esas escenas y el caminar por la ciudad con esa cosa. Estuvo muy cagado. ¿Qué fue lo que más te gustó de trabajar con Jimena? Lo que más me gustó de trabajar con Jimena es que... Bueno, yo estaba haciendo... Esta es mi primera película. Eh... Y ella fue una gran, gran, gran compañera de escena. Siempre estábamos riendo. Me ha tocado trabajar con personas que, por más que te lleves bien, son como muy serias. Nada más van, hacen su trabajo y todo. Y creo que aquí hubo una amistad real. Hubo muy buena química. Y... Y nos divertíamos al hacer las escenas. Nos la pasábamos proponiendo cosas. Y eso lo aprecias mucho. Que no seas nada más tú tratando de que la escena quede mejor. Ni nada. Es como los dos en conjunto, como la pareja que hacíamos. Tratando de hacer que la película tuviera cosas mucho más ricas. Mucho más divertidas. Y eso fue maravilloso de tenerte como compañera. Y te quiero mucho. Igualmente.